¿Qué pasó con los policías? Todo está armado para que tú en determinado momento digas Ya, ya no, ya, así déjalo Wow, biker, te necesito ¿Qué tranza? ¡Mándame a YouTube! Amigos, estamos haciendo un video que muchos me han pedido a lo largo de los años Estamos en compañía del patito mamalón regresamos al clásico casquito de sandía con el patito mamalón ¿Cuál es el video que me han pedido en los últimos años? Constante, constantemente que les diga ¿Qué pasó con el tema de los policías? ¿Qué pasó con los policías? Y bueno, pues ahora les voy a platicar con esa denuncia que interpusimos ganamos, perdimos Vamos a poner un poquito como de contexto para los nuevos, para las personas que llegaron que no necesariamente llegaron con esos videos sino llegaron con otros videos Ya hace un par de años me detuvieron unos policías unos oficiales azules en la Ciudad de México en un lugar que es el inicio de la parte de viaducto yo le llamo el bajopuente de circuito con viaducto ahí me detuvieron porque ellos argumentaban que iban circulando entre carriles y aunque hubiera ido yo circulando entre carriles ¿Me podrían detener? Sí Pedirme mis papeles ya empieza a estar un poquito turbio el asunto pero supongamos que sí y lo correcto es que de ahí me dieran una amonestación o me levantaran una infracción de hecho en el video se ve que enfrente ahí a unos escasos 100 metros 50 metros estaba un oficial de tránsito y el oficial de tránsito le valió como quesadilla es un punto donde muchos motociclistas identificamos que los policías hacen de las suyas ¿qué trato de decir con que hacen de las suyas? pues que paran a muchos motociclistas para llevar al corralón para sacar dinero para las arcas del negocio para sus arcas personales bueno ¿qué sucedió? que pues se pusieron un tanto pesados varios opinan que yo también me puse pesado entonces pues bueno ahí es una cuestión de percepción yo nunca dije una grosería ellos sí ofendían y decían groserías pero bueno yo más enfocado por el tema de mis derechos y las obligaciones correspondientes de acuerdo al tipo de policía que es era lo que yo argumentaba pero pues a ellos no les importa así como que muchos ¿saben? entonces ¿qué sucedió? sucedió que pues me llevan al corralón recordemos un poquito también el contexto bueno en la Ciudad de México no había grúas entonces pues las arcas del gobierno se vaciaban ¿no? porque no entraban autos porque no había grúas que llevaran cuando las parara cuando los parara una oficial entonces optaron comenzaron a atacar el nuevo mercado en este caso de motocicletas y pues te paraban a cada rato ya saben ese tipo de cosas y en el corralón en lugar de decir a ver ok va ya llegó este compa que pague su infracción porque anduvo circulando entre carriles o lo que sea no pues una vez llegando al corralón te meten al corralón y ya no puedes sacar la moto es decir te llevan al corralón no te levantan tu infracción te llevan al corralón y ahí como ya está la moto ahí pues ya no la dejan sacar ya no dejan que tú la saques entonces pues así inició todo miren ay cabrón polvaderón ya una vez que estaba en el corralón que me levantaron mi infracción que la moto no estaba a mi nombre esos son temas personales que algún día a lo mejor les contaré porque muchas cosas no las pongo a mi nombre pero la idea justamente es me parecía que era un tema injusto levanté mi queja en asuntos internos para eso me enteré que había otras instancias más donde podrías levantarla pero en ese momento había solo eso y pues ni modo es lo que es aquí está el meollo del asunto no avanzó nada en tres meses no avanzó nada en otros tres meses no avanzó nada y en otros seis meses no avanzó nada para esto yo perdí infinidad de tiempo amigos perdí mucho tiempo tiempo que tenía que dedicarle al trabajo tiempo que tenía que dedicarle a mis cosas de mi día a día por ir a levantar la denuncia a darle seguimiento a la denuncia a darle bla 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 o sea todos estos temas administrativos que son súper engorrosos que te quitan tiempo te quitan vida te quitan todo y todo está armado para que los oficiales tengan la razón es decir el ciudadano se tiene que defender aquí no hay de que no hay presunción de inocencia aquí ya ya estás ahí ya valiste que eso o sea más torcido el sistema no puede estar entonces te toca defenderte perder miles de horas de tiempo de vida sufrirla porque pues obviamente no estás preparado para eso entonces faltas al trabajo el faltado al trabajo te implica no percibir ingresos el que no percibas ingresos implica que tus hijos o tu familia tienen menos posibilidades para hacer cosas desde esparcimiento hasta cosas muy necesarias como comer y vivir etcétera para que desistas todo el sistema está hecho para que desistas para que tú te canses para que tú ya no vayas eso mismo nos pasó ahora con el robo de la motocicleta todo está armado para que tú en determinado momento digas ya no ya así déjalo o sea me sale más caro ir e ir e ir e ir una y otra vez a que si ya se los doy y listo o sea a ese grado está el sistema entonces amigos después de todos estos años yo he seguido pidiendo este pues qué onda qué pasó con eso y no me dicen nada a pesar de que mi video tiene más de 22 millones de vistas a pesar de que seguramente muchos en la corporación lo vieron y estuvieron de acuerdo con lo que hice y otros tantos no estuvieron de acuerdo les caí mal e incluso me llegaron amenazas a pesar de todas estas circunstancias a pesar de todo eso ni siendo el caso tan expuesto tan evidente ni con todo eso se logró algo se logró nada entonces sí me quedé con un mal sabor de boca un mal sabor de boca que me quitaron apenas unos abogados que están haciendo un producto para bikers un producto para que los policías de azul hagan su función y lo que les corresponde y nosotros como ciudadanos también hagamos lo que nos toca y nos corresponde es decir hacer las cosas bien como se tienen que hacer así nació bajo esa premisa y bajo pues todo lo que pasé yo poniéndolo de ejemplo me contactaron y me dijeron es que lo que te pasa a ti le pasa a todos los bikers y queremos hacer un producto para todos los bikers que les pase una situación como la tuya nosotros poderles apoyar asesorar e incluso llevar casos ante las instancias correspondientes para uno pues una una amonestación al oficial dos resarcir el daño en caso de pues algún problema económico que haya generado y que obviamente se haya hecho mal es decir todo lo que hacen los policías azules que no está bien tres que tu motocicleta sea llevada en equipo especial y que la suben a cualquier camioneta y se dañe te tienen que reponer cosas todo eso todo eso lo puedes llevar con este servicio que está ofreciendo este grupo como se llama este grupo se llama Búho Biker este grupo de personas de abogados están comprometidos en que las cosas se hagan bien que el servidor público si te para para una revisión de seguridad proceda conforme los protocolos indican proceda que si le muestras tus identificaciones y todo y no te tiene por qué llevar ve que tu motocicleta está bien adelante pero si te quiere llevar no es que usted venía entre carriles es que usted el casco esto es que eso no o sea que cada quien haga lo que le toca esa es la idea del Búho Biker que cada quien haga lo que le toca y ahí nace el Búho Biker y de ahí nace esta idea de querer apoyar de esa de esa impotencia que sientes cuando te llevan y que tú no tienes la culpa y que traes tus papeles porque también otra cosa amigos me dejaron bien claro los de Búho Biker si tú no traes tus papeles si tú no hiciste lo correcto si efectivamente te subiste a la banqueta si efectivamente no traías el casco si efectivamente este iba circulando entre carriles no te van a quitar la amonestación no te van a quitar la infracción eso lo tienes que pagar pero el que te llevaran al corralón por hacer funciones que no le corresponde a un oficial a eso le van a dar seguimiento a eso que tanto tiempo me quitó a mí y que nos quita a todos entonces van a hacer ellos los trámites por nosotros un producto un servicio que nos va a beneficiar a todos pues eso pasó amigos perdí tiempo 161 pesos de la infracción que lo que sea sí gané mucha popularidad de la buena y de la mala pero pues también ahora miren se está prestando todo esto para que haya un producto un servicio que justo no golpea a los bikers que justo nos vean y nos atiendan como nos merecemos para que esos policías ya no hagan las cosas que no les corresponde y si tú cometes una infracción que no traigas tus papeles que no traigas el seguro que no traigas la tarjeta que no traigas la licencia tampoco no quieras que el servicio sea ah no quiero que me toquen porque tampoco va por ese lado entonces yo me uno a este movimiento de Búho Biker si gustas tener más información te dejo aquí los enlaces los links para que te des cuenta de qué va esto del Búho Biker por lo mientras yo estoy muy contento muy feliz porque ya tenemos una opción que nos va a permitir defendernos de alguna manera de las instituciones que lamentablemente en lugar de apoyarnos literalmente sacan beneficio de nosotros como bikers pero bueno amigos yo me despido soy el Pozos y nos estamos viendo en otro video más sobre dos ruedas vamos amigos Búho Biker te necesito por lo pues ¡Suscríbete!